Yo quiero ir a la ITRAM, vamos para allá. Don Evo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese señor estaba obstruyendo la vía y no me dejaba pasar. Ese señor me estaba dejando obstruyendo la vía en la calle Mella de sur a norte y no me dejaba pasar y ahora la ITRAGA quien sanciona es a mí. Esto es todo. La calle Mella de sur a norte solamente se puede estacionar vehículos en el lado izquierdo. Antes de llegar a la calle Bel Air, a mi derecha estaba estacionado un camión y a la izquierda legalmente estaban estacionados varios vehículos. Se produjo un entamponamiento como consecuencia de que yo estaba parado, impedido de avanzar. Hizo acto de presencia dos agentes de la policía y me solicitaron que moviera mi vehículo. Le hice la observación que quien estaba en falta era el camión porque estaba estacionado a la derecha. El objetivo es ofrecerle o pedirle una disculpa en nombre de nuestra institución por instrucciones de nuestro general de brigada, Francisco Soria de la Cruz, quien dirige esta institución. Nosotros, ante mi persona, nos estamos disculpando con el señor, el icono, un abogado reconocido en esta ciudad y de República Dominicana.